¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es César Géldrez y como siempre les doy la bienvenida a una nueva edición de Lima Gastronómica. Hoy venimos a un lugar donde ya somos caseritos, donde nuestros amigos de entreperas y manzanas que nos van a preparar un plato que tiene mucha tradición, sobre todo influencia extranjera, pero bastante sazón y sabor peruano. Hablo del mondonguito a la italiana, así que el día de hoy acompáñenme a esta incursión de Lima Gastronómica del mondonguito a la italiana, así que ¡vamos, vamos! Uno de los platos más icónicos de la cocina limeña es el mondonguito a la italiana. Como su nombre lo dice, este manjar se originó a fines del siglo XIX por la influencia que los italianos tuvieron en el Perú. En nuestro país se le conoce como mondongo a lo que en España se le llama callo. La Real Academia Española lo define como pedazos del estómago de la carne, ternera o carnero que se comen guisados. La receta original del mondonguito a la italiana aparece en el libro Romancero de las calles de Lima, del poeta Arturo Montoya, el mismo que fue publicado en 1932. Algo que ha cambiado con el tiempo en la receta original es que ahora lleva papas fritas en lugar de queso parmesano. A continuación te enseñaré a preparar un mondonguito a la italiana, así que presta mucha atención. Lo primero que tienes que hacer es servir el mondongo por 20 minutos, cortarlo en tiras y reservarlo. En una sartén bien caliente ponemos a cocinar nuestro aderezo de cebolla picada y ajos. Le agregamos un poquito del caldo donde hirvió el mondongo para que vaya tomando sabor. Ají panca y condimentos como sal, pimienta y comida. Luego le ponemos un atadito de hierbabuena con perejil, hongos y hojas de laurena. Cada vez que el aderezo se va secando le agregamos caldo de mondongo. La cocción del aderezo tarda unos 10 minutos. Una vez hecho esto agregamos las tiras de mondongo, también le echamos un poco de pasta de tomate, luego se le agrega una pizca de azúcar y perejil picado. Finalmente en otra sartén hacemos un saltado con cebolla y tomate, para luego agregarlo a la preparación de nuestro mondonguito a lo italiano. Antes de retirar del fuego nuestra preparación agregamos alberjas cocidas, más perejil y zanahoria cocida que puede ser en bastones o como lo hacen en entreperas y manzanas, en corte pluma y fritas. Pruébalo y notarás realmente la diferencia. Ahora sí, a emplatar. Ponemos el arrocito, sus papitas fritas y todo nuestro mondonguito el cual coronamos rallándole queso parmesano. Llegó el momento más difícil de todas las incursiones, el momento de la degustación y donde voy a matarlos de antojo, pero quiero que vean la tintaza que tiene este mondonguito a lo italiano. Miren, su torre de papitas fritas y algo muy interesante, ¿no? La zanahoria en hilos prácticamente fritos. Miren, riquísimo con este mondonguito a lo italiano. A ver, vamos a probar. A ver, acá está su mondonguito. Todo el sabor, todo el aderezo. Ajá, tenemos la porción. A ver, miren, bien contundente, buen provecho. Muy bueno, ¿ah? Tiene ese aderezo del salteadito, de la cebolla, del tomate, de la papita frita también. 10 puntos, ¿ah? ¿Cuánto te cuesta? 18 soles, mondonguito a lo italiano aquí entre peras y manzanas. 18 soles te incluye una sopa de carne y una infusión. Así, ¿dónde los ubicas? Pasaje a cuña, 1, 2, 3, en el corazón del centro histórico de Lima. Así que ven a probar este mondonguito a lo italiano aquí entre peras y manzanas. Mira lo contundente que es y el platazo que te vas a poder disfrutar. Y recuérdate, viene con sopa de carne y con una infusión solo por 18 soles. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado con un nuevo plato y con una nueva historia en Lima Gastronómica. Nos vemos. Chau, chau y buen provecho, ¿eh? Chau.